Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, aquí estamos. Pues, no vuelvas, sí volvió. Y aquí está en el estudio. Paco de Landa, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, José Ramón, y me da mucho gusto de regresar a ESPN, y yo estoy seguro que a ti también te da gusto que estoy de regreso. Yo estoy seguro que sí. Me da gusto, me da gusto. Yo estoy seguro que sí, José Ramón. Porque al final, al final lo que sucedió en Chivas es un tema deportivo, y ya lo vamos a aclarar, pero las relaciones entre nosotros van más allá de lo que haya sucedido. La lealtad de una empresa, la lealtad de una empresa. Y por eso estoy aquí de vuelta. Muy rápido, ¿eh? Bueno, por algo será. Por algo será. Ya hablaremos de este tema. Yo no quisiera hablar tanto del Guadalajara porque yo me sé otra historia, otra historia del Guadalajara. Tú sabes que yo tengo mis contactos en Guadalajara y muy buenos. Muy bien. Pero bueno, donde no está tan mal calificado Paco Gabriel, él cometió un solo error muy grave, y ahora se lo diremos. Aquí está. Aquí estoy. Aquí está. ¿Tienes problema conmigo? Lo resolví. Atlista de corazón. Que ayer Rafa Márquez dijo, es atlista de corazón. Ay, ahí es Rafa Márquez, no. Si dijo Rafa, sí me interesa. Si lo dijeron los demás chalanes de ahí de Guzmán. ¿Guzmán o vino? No, de Gustavo no, Gustavo. No. Guzmán. Uno de sus ayudantes que tiene. Le impidió la entrada. Ay. Que ninguno le va al Atlas. Hola, José Ramón. Eso lo que no me gusta. ¿Por qué hablas tan mal de Paco Gabriel de Anda? ¿Por qué hablas mal de Paco? Ay, yo se lo dije el otro día allá en calle y escucha, en su momento me decepcionó. Sigo pensando que lo utilizaron. Él da sus argumentos y dice que no, ya lo platicará. Y yo no digo que lo utilizaron porque él haya estado enterado, sino porque conozco a Higuera, soy chiva, soy chiva. ¿Conocí a Higuera? No conozco, sé lo que, hasta lo que es capaz de llegar a ser ese tipo, es la realidad. Y por eso me decepcionó en algún momento, Paco, ya lo platicamos, ya él expuso sus comentarios, sus argumentos, que aquí lo hará contigo, porque entiendo que también tienes muchas cosas que platicar y preguntarle, y también lo hará Héctor. Yo también ahí un par de cositas. Yo entiendo, lo conozco hace mucho tiempo, Paco Gabriel de Anda, lo respeto como una gente honesta dentro del fútbol, una gente limpia dentro del fútbol, que lamentablemente le fue mal con el Guadalajara. Yo esperaba que hiciera una gran carrera con las chivas, cuando él se despidió por teléfono de mí. Así fue, me dijo un día, un lunes en la mañana, José Ramón, me voy, hasta luego, gracias, adiós. Después nos fuimos al Mundial, nos dejó votados con el Mundial, que trabajo teníamos con el Mundial, ¿eh? Buen trabajo, previo y posterior. Pero bueno, él se quiso ir y yo quería que le fuera bien, pero no quería que corrieran Almeida, porque a mí Almeida me parecía muy buen técnico. Sin embargo, sin embargo, ya lo habían corrido cuando llegó Paco, sin embargo, me parece que Paco, según, si fue en el César Guadalajara, cometió un error muy serio, que derrumbó todo lo que tenía Paco Gabriel de Anda de fortaleza con las chivas. Fue, yo voy a decir la fecha exactamente, la debe recordar, lunes 4 de junio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Ese día, Paco Gabriel declara, si Almeida se va, yo también me voy. ¿Y lo cumplió? Lo cumplió. Ese día, la gente de Chivas automáticamente dejó de confiar en Paco Gabriel de Anda. Se acabó, se acabó la confianza, se dejó. No más, pensábamos que estaba hecho de otra estructura, de otra fortaleza, que tenía fuerza, que quería integrarse al organigrama, que quería hacer una gran carrera en Guadalajara. No es fácil llegar a un equipo como Guadalajara. Paco tuvo la fortuna de llegar a Guadalajara, pero se encontró y se enredó con muchas cosas problemáticas que él pudo resolver algunas, otras no. Y lo que digo, Paco a veces tuvo que mentir, podemos decir, con mentiras piadosas, o verdades a medias para poder salir adelante de todo lo que le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban. O lo que hacía verso de la directiva. Duró poco tiempo. Es una pena, porque él podía haber hecho una gran carrera en Guadalajara. Pero por lo menos, por lo menos de un par de años. Si las condiciones no están dadas a veces. Pero por lo menos de un par de años. Pero en cualquier trabajo, tú llegas a un trabajo. Estaban dadas las condiciones. Paco lo dirá ahorita, pero yo no soy su defensor, ni mucho menos. Pero aquí cuando estuvo Paco seis años, se comportó con un absoluto profesional. Yo no tengo ningún problema en ese aspecto. Y en el Guadalajara me imagino que le ocurrió lo mismo, quiso ser muy profesional, como ha sido siempre. Y bueno, si las cosas a veces no se dan en un trabajo, José Ramón, pues tú te vas. Pero tú, Paco tiene el feeling de saber si las cosas se van a dar o no. Ya tenía la experiencia del Pachuca. Sí, pero y. Que no le fue bien. Yo también. Él sabe que no le fue bien. En Pachuca me fue muy bien. Yo sé la historia del Pachuca. No, pero en Pachuca me fue muy bien. No sé la historia del Pachuca. En León también. En León no le fue nada bien tampoco. ¿Cómo no? No, no, cuérdate. No, no, yo claro que me acuerdo. Cuérdate con Tita. No, pero cuérdate con Tita. Es otro tema. Pero es tarde de. Yo hablo de lo deportivo. Ahora, en el Guadalajara, yo esperaba que Paco hiciera una gran carrera. Yo también. Yo también. Por lo menos, cuando yo me fui al Mundial, pues yo no fui pensando que. No, yo igual se lo expresé a Paco. José Ramón, creo que está claro el concepto en el que tienes este tema de Paco Gabriel en Chivas, lo tienes muy claro y a ti tus fuentes te dieron esa información. Yo simplemente te quiero decir que yo llegué con toda la ilusión del mundo. Soy un tipo muy fuerte. Para lo que me enfrenté, yo dudo que cualquier otro director deportivo hubiera durado los tres meses que yo dudé, que duré y dudo que hubieran conseguido cerrar filas para levantar la copa de la Liga de Campeones de CONCACAF. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Paco, cuando tú llegaste, un día antes, Guadalajara había eliminado al Seattle Sound. No, señor. No, perdón, no, no, José Ramón. El miércoles, el miércoles catorce de marzo. Había perdido uno cero. No. Chivas derrota tres cero. No. Global tres uno. No, yo estaba en el estado con el señor Jorge Vergara. Y llega a semifinales. El quince de marzo, Paco Gabriel es presentado como nuevo director deportivo. Perdón, José Ramón, déjame, perdón, no te quiero, no te quiero, no, no te quiero contradecir. Esa es la cronología que yo tengo. Te la dieron mal, te la dieron mal, perdón. Entonces. Perdón, déjame nada más decirte, déjame decirte. Mi contacto en Guadalajara me la dio mal, perdón. Sí, pero muy mal, pero muy mal. También me extraña porque me dijeron que iba a estar aquí David Faitelson. Algo pasó que no pudo ver. Algo pasó, qué lástima que no esté aquí. No dudo que estuviera muy ocupado el día de hoy, que en sus asignaciones tenía que estar aquí y no vino. Me hubiera gustado. Él viajaba de San Diego. Bueno, me hubiera gustado platicar con él de dos o tres temas, particularmente de uno. Quiero decirte cronológicamente, lo tengo muy claro, y cuando yo hablé para despedirme de ti, es por el respeto y admiración que te tengo y por el afecto que te tengo. Y lo sigo teniendo. Hablé, me despedí de ti, me fui a Guadalajara, el equipo llevaba diez partidos sin ganar en liga, el equipo había perdido uno cero en Seattle, un vestidor roto por el tema de Alaniz, en donde se involucraron cuerpo técnico y directiva, con un jugador que teniendo contrato lo dejan de lado en una pretemporada de manera inexplicable. Yo llego con esa, en ese panorama, en esa situación. Mi primer partido, de hecho el día que me presentan con Matías Almeida, la primera vez que yo platico con Matías Almeida fue previo al partido contra Seattle Saunders. El día del partido, yo me siento junto a Jorge Vergara, al señor Jorge Vergara, y vemos ese partido, tres a cero ganamos. Tres a cero ganamos. Después vienen los partidos con Tigres, con Morelia, el equipo reacciona en la liga, viene el partido con Nueva York, ganamos, vamos a Nueva York, y las cosas deportivamente estaban funcionando de manera extraordinaria. Se había revertido la situación, no por mí, cuando llega alguien nuevo a una institución, inyecta una energía distinta. La situación estaba muy complicada, por todo, por todos lados. Un desgaste entre Matías Almeida y el partido de la Argentina y los directivos, es la verdad de las cosas. Falta de salario importante. Falta de pagos, falta de premios. Yo me entero, José Ramón, en Nueva York, yo no lo sabía. Y yo cuando llegué a Chivas, lo único que yo pedí fue, necesito información precisa y a tiempo. Es lo único. No te la dieron. No me la dieron. Eso es lo único. Te enteraste por. Eso es lo único. Lo de los lo de los adeudos. Pero nada más quiero terminar porque no quiero entrar en detalles que no valgan la pena mencionar. Al final. Ha sido muy repetido. Así es. Al final el equipo termina ganando. Ganando José Ramón la copa, ya cuando había explotado todos los los adeudos. Lo gana dramáticamente en penales. Lo gana bien. Bien. El problema viene después. Cuando hay que reestructurar el equipo, cuando hay que pues no renovar a Matías que tenía tres años de contrato, pero sí planear la siguiente temporada. Hay una reunión en donde queda claro y dejan de manifiesto los dueños, el director general, que no hay un presupuesto. No hay un presupuesto. Tan es así que. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. A mí me dijeron que cuando tú llegaste. Sí. La decisión de despedir a Almeida ya estaba tomada. Yo no lo supe. Yo no llegué. Si no, yo no hubiera llegado. Yo no hubiera llegado. Ya se había decidido que Almeida saliera. Pero yo no hubiera llegado. No hubiera llegado. Te presentaron una lista de técnicos, Paco. Su idea ya era correrlo. No, no, pero a cualquier director. No, es que yo creo que nos estamos confundiendo. A cualquier director deportivo en el mundo, en el mundo, en todo momento, estás hablando de jugadores, estás hablando de técnicos, estás hablando de opciones en cualquier momento. Hoy la gente de Santos, y quizás desde la fecha 1 ya había hablado, o en vacaciones, o tiempo atrás había hablado con otros técnicos, que tienes en la mira y buscas el currículum y una serie de situaciones para que no te tomen con la puerta entre los dedos, como le puede tomar ahora Santos. Pero si tienes al campeón, aguantas. Evidentemente. Ahora, Paco, yo te quiero preguntar algo. En el Guadalajara las cosas se manejan muy familiarmente. Yo conozco muy bien a Jorge Vergara, conozco a Mauri, que afortunadamente se cortó el pelo, que decente se ve a Mauri, ahora parece llano cineasta, que no lo va a ser, va a ser directivo de fútbol. Y conozco a Higuera de otra forma. Aquí, aquí, aquí delante de Huerte, delante del señor Peter Santa, dijo, no sé nada de fútbol, ni me voy a meter en el fútbol, hoy es director general del equipo de Chivas, y manda Twitter y todo, bueno, así es, Higuera. Pero, lo que yo te quería decir es, en un ambiente familiar como se maneja el Guadalajara, con una estructura muy corta, muy pequeña, yo creo que, tú dices, el desgaste de Almeida. Almeida le dio campeonatos al Guadalajara. No, 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 José Ramón, eso no, a ver, Almeida es un gran técnico. Se pudo desgastar su relación con Higuera, seguramente. Estaba, estaba desgastado, pero estaba. No creo que con Jorge Vergara se hubiera desgastado. No, también. Vergara lo estimaba. Yo fui a una comida, a casa de Vergara, donde estaba Almeida y estaba Roberto Gómez Junco, unos invitados, un día que fuimos a hacer un programa allá a Guadalajara, nos invitó a su casa y estaba a Mauri, que le dijimos, córtate el pelo, Mauri, por favor. Tenía unas greñas impresionantes. Y Vergara le dijo, ya ves, te ves muy mal. Y ahí Almeida manifestaba una gran relación con Jorge Vergara. Una gran relación. Hablaban del equipo de fútbol que atravesaba un mal momento, pero que iba bien, que iban a ganar la CONCACAF, todo. No sonaba tu nombre. Eso se acabó. Todavía no sonaba tu nombre. Pero eso se acabó, José Ramón. Eso se acabó. Eso se acabó. ¿Se acabó de repente? Bueno, no lo sé. No lo sé. Por eso yo hablo que era una relación desgastada. Cuando llegaste ya estaba. El día que me presentan, el día que me presentan con Matías Almeida, nos metemos... Hay que ver la cara de Almeida ese día. Bueno, pero ya nos habían reunido en una habitación. ¿Tuviste las fotos? Por supuesto, pero después yo hablé con él. Pero lo que yo te quiero decir es que el día que nos presentan... No es un mal tipo, ¿eh? Hombre, para nada. Yo tengo una gran relación con Matías Almeida. Una gran relación con Matías Almeida. Y hay que ver cómo se expresó de mí cuando Faitelson le preguntó si me podía ver a los ojos. Hay que ver lo que dice Matías. Y yo con Matías salgo por teléfono, nos mandamos mensajes. No tengo ningún problema con Matías. Entonces, ese día, Cuerpo Técnico y Matías le reclamaron a Mauri y a José Luis Siguera... Mira la presentación. ...el viaje a Seattle, José Ramón. El avión en el que habían bajado y las condiciones en las que habían viajado. Esa fue mi presentación. Esa fue mi presentación con Matías Almeida. ¿Viajaron en un mal avión? Es lo que decía el Cuerpo Técnico y... Por eso te digo que la relación estaba muy desgastada. Cierto, qué bueno que a Mauri se cortó el pelo. Pero bueno. El Sigala, ¿no? Está bien. Y ahí se parecía el Sigala. Pero, a ver, José Ramón. Es muy buena persona, además. Es un gran tipo. Y qué bueno que se involucre, pues está cuidando los intereses de su padre. Claro, de la gente. Sí, está bien. ¿Sabes por qué me duele tanto haber dejado Chivas? ¿Por qué me duele tanto? Porque yo sé que pude haber hecho cosas muy importantes. ¿Y por qué es un equipo muy popular e importante del fútbol? Es el equipo más popular. Es una locura de equipo. Es el equipo más popular. Es el equipo, evidentemente, el equipo más grande de México. Ve la cara de Almeida. Ve la cara de Almeida. Hemos parado la imagen. Bueno, Cuerpo Técnico está feliz. Ya lo sabemos. Pero ahí delante de todos había un Judas. Bueno. Había un Judas ahí. No, Ramón, no, mira, yo creo que no es tan... Perdóname, perdóname, Paco. Pero no es un tema mío. Yo sé que no es un tema tuyo. Porque yo llegué... Es un tema de nosotros. Está bien. Es un tema de nosotros. Pero yo llegué... Pero ya es tuyo también. Porque ahora ya estás acá. Inmediatamente, inmediatamente hablé con Matías. Inmediatamente hablé con Matías. Hicimos click. Encontramos mucha afinidad. Somos gente de fútbol. Él es un gran tipo y una gran persona. Yo le dije, te admiro. Y un gran técnico. Te admiro. Eres un gran técnico. Trabaja como pocos. Trabaja como pocos. Señor. Y tenía un gran futuro en Chivas. Sucede que él esperaba otro plantel. Él tenía en mente otro plantel. Es muy respetable. Muy respetable. Bueno, hay que ver que no se le engañó. Cuando yo le dije, Matías, no hay presupuesto, es que no haya presupuesto. No es que ahora se haya contratado a las mejores figuras o se haya gastado más de 30 millones de dólares. ¿Por qué no había presupuesto? No lo sé. Eso nunca lo supe. Ni lo voy a preguntar. Porque a mí no me corresponde preguntar. Pero había... Yo supe que había un agujero financiero muy fuerte. Pero yo no lo sé, José Ramón. Préstamo de casi 2 mil millones. ¿Cómo le voy a preguntar yo al dueño? Oye, ¿por qué no tienes dinero? ¿Cómo le voy a preguntar yo al dueño? ¿Por qué no tienes dinero para comprar, como compra el Monterrey o como compró Cruz Azul? No, pero si tenías que haber hurgado. No. ¿Por qué no había dinero? ¿Por qué no había dinero? No, no es mi estilo. Mi estilo es... Yo como director deportivo te doy resultados. Pero si a ti como director deportivo te dicen hay 100 pesos y vas a comprar con 100 pesos, no voy a comprar nada. José Ramón, hay 20 millones de pesos, bueno. Hay 0 pesos en Chivas, yo voy a Chivas. Yo no me arrepiento de haber ido a Chivas. Y te dijeron que había 0 pesos. Me dijeron no va a haber... Por supuesto que me lo dijeron. Hay un presupuesto reducido, hay temas económicos difíciles. Yo le dije, señor Jorge Vergara, señor Higuera, señora Mauri Vergara, les agradezco la invitación, estoy comprometidísimo. Y yo creo que José Luis Higuera en la parte administrativa y un servidor con Matías Almeida o Matías Almeida con un servidor en lo deportivo hubiéramos hecho cosas muy importantes. Supervisados por Amaury. Eso es lo que yo proponía. Esa relación, la relación personal de los nombres que yo te estoy mencionando, no se pudo resolver. No se pudo... Pero si eran cuatro personas. No se pudo resolver. Es que yo no puedo hablar más del tema. Un dueño... Si yo te platicara, José Ramón, cosas que pasaron, por ejemplo, en Toronto, previo a la final, no lo creerías. Y no lo voy a platicar porque no puedo platicar porque tengo ética. Bueno, platica una. No puedo. Una. No querían salir a la cancha los jugadores. No, no, no. Te hablo de los nombres que te acabo de mencionar. Entre Matías Almeida, Amaury Vergara, José Luis Higuera, la gente que me contrató y la gente con la que yo trabajaba. Los premios. No, temas personales que iban más allá. Personal. Y caerse mal. Paco, tú hablas inclusive de que te fuiste por dignidad. ¿Te hicieron algo que no puedes decir? Sí. No, no, no. Claro que lo puedo decir. ¿Qué te hicieron? Una cosa. Yo pedí que me hablaran con precisión, con precisión, que me dieran la información adecuada y en el momento adecuado. Y en algún punto no lo hicieron. Y fue cuando yo salí a dar una rueda de prensa y me cruzaron. Punto. Ese fue el tema. Ese fue el motivo. ¿Cómo te cruzaron? Claro, cuando yo salgo a decir, porque a mí me preguntan, oye, Matías Almeida, Matías Almeida. Yo sabía que había una negociación, porque yo además a Matías le dije, oye, Matías, tú tienes tres años de contrato, ¿por qué te vas a ir? Me están orillando a irme. Pero tienes tres años de contrato. Pero Paco, no hay el plantel que yo pedía. Y tú, Paco, me parece que tendrías que ser más mesurado cuando hablas de que Chivas tiene que pelear por el título. Con el plantel que vamos a tener, tendrías que ser un poco más mesurado, Paco. Lo hablo como fue. Entonces, Matías, yo no puedo salir a decir que con el media tabla Chivas está bien. Aún con el plantel que sea, yo tengo que salir a decir que Chivas va a pelear por el título. Eso quizás a Matías no le gustaba. No le gustaba porque no iba a poder cumplirlo. Bueno, pero yo se lo dije. Chivas venía de dos torneos sin calificar. Chivas venía de dos torneos en donde en la fecha 10, 11, no había ganado. En dos torneos. Había que hacer algo en lo deportivo. Yo le dije, Matías, hay que cambiar la manera de trabajar en la pretemporada. Y le expliqué por qué le expuse mis puntos de vista. Quizás ir a Cancún 18 días no es lo adecuado. Quizás podemos buscar otra opción. Porque el arranque de los torneos, de los últimos dos, ha sido malo, Matías. Pero eso fue para ahorrarse dinero. No, bueno, pero no solamente ahorrarse dinero. 18 días en playa, hoy ya no se estila. Es mi manera de ver las cosas. A mí me dijiste un día aquí, ya fuera del Guadalajara, que uno de los kinesiólogos ganaba cerca de un millón de dólares. No, no, no. Ganaba la fortuna. Uno de los kinesiólogos, que también fue un punto, había que renovarle el contrato. El kinesiólogo principal del club, había que renovarle el contrato y yo propuse no renovarlo. Porque ganaba mucho dinero, posiblemente lo valía, ganaba más que el doctor y yo necesitaba un doctor, un médico. ¿No había un doctor? Como jefe de servicios médicos. Sí, pero yo quería llevar a alguien de mi confianza. ¿Puedes saber cuánto ganabas tú? No, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Por qué no? Pero ganaba bien. Y tengo dos años y medio que no voy a cobrar. Esa es la clase de dignidad que yo manejo. Por eso. No, no te voy a decir. No, no te liquidaron. No tiene que ver. Pero tenías un buen sueldo. Sí, claro, por supuesto. Por eso me fui también. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto que también me fui por eso. Bueno, si te vas por un sueldo, entonces había dinero en el Guadalajara. No, señor. No, porque si no hubieran contratado... Si llega a Paco Gabriel Landa y le dicen, aquí está un millón de pesos mensuales. No. Te vas, ¿no? No, 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 no. Bueno, hasta Pietras se va. Terminando nada más el tema del kinesiólogo. Y lo hablé con Matías. Y me dijo, Paco, me estás tocando gente, me estás tocando a mi gente. Le dije, no, no estoy tocando a tu gente. No lo estoy despidiendo. No pienso renovarlo, Matías. Me dijo, tengo que pensar las cosas entonces. Y mi justificación era, quiero traer a un médico, un tipo de Guadalajara que yo ya conocía, que era de toda mi confianza, para que se encargara o que fuera el representante, el jefe de servicios médicos. Porque un kinesiólogo no puede ser el jefe de servicios médicos. Punto. Por esos temas que estoy hablando, ¿es motivo como para pensar que yo empujé a una renuncia o a una destitución de Matías Almeida? Para nada. O sea, cualquier director deportivo, cualquier director deportivo haría lo que yo hice. Pero a ver, dime, Paco, ¿tú sentías cuando llegaste a Guadalajara que había, o sentías la percepción de que querían quitar a Matías Almeida? No, la fui. ¿Lo querían orillar? No, no, honestamente no. Yo cuando hablo, y lo hablo claramente, de que no hay un presupuesto, Matías me dice, lo tengo que pensar, Paco, porque ya me tocaste el tema de la pretemporada, me tocaste el tema del kinesiólogo y el tema de los refuerzos, lo tengo que pensar. Y le dije, nada más no tardes mucho porque ya viene la próxima temporada y hay que planear. Tenía que pensarlo. Bueno, y a José Luis Siguera se lo dije. Le venden a Pizarro. José Luis, te pido, te pido, yo conozco el fútbol mexicano, sé cómo es el fútbol, te pido, que lo que haya que hacer lo hagas a tiempo, porque yo no quiero llegar al régimen de transferencias solo. Y llegué al régimen de transferencias solo, solo. Y fui por la dignidad y por la ética profesional que tengo. Solo y sin un quinto en la bolsa. Además. Bueno. Bueno, un presupuesto reducido, tal vez pequeño. Oye, te podría decir que de lo más reducido en comparación con cualquier otro equipo de primera división. Quizás, con todo respeto lo digo. Cruz Azul, Rayados. No, bueno. No hay comparación. O sea, Rayados, Pizarro, Gallardo, etcétera, etcétera. Y Cruz Azul, ya sabemos a quién contrató. Paco, ¿de qué sirvió el dinero de Pizarro? Es que no lo sé, José Ramón. Yo no lo pregunto. Mira, quiero decir algo porque vale la pena. En el tema de Pizarro fue muy puntual y lo voy a hablar hoy porque no lo voy a volver a tocar. ¿Cómo está descontento Pizarro? Dice que nadie se despidió de él. No, yo hablé con él. Yo hablé con él. Pero tú le dijiste no vayas. Si no quieres ir a Monterrey, no vayas, díselos. Si no quieres ir a Monterrey, habla con la gente de Monterrey y después te comunicas conmigo. Pasaron 24 horas, yo le hice 10 llamadas a Pizarro, hablé con la gente de Monterrey, me dijeron no, no se ha comunicado con nosotros. Le dije, Rodolfo, ¿qué es esto? No, Paco, lo que pasa. Le dije, no. Si tú no eres claro y tú no me respondes como yo te estoy respondiendo, yo no puedo meter las manos por ti. Pero Pizarro no habló porque a Pizarro le aumentaban, le duplicaban, le triplicaban el sueldo. Pero yo sí hablé con Amaury Vergara y le expuse también a José Luis Higuera mis puntos deportivos de por qué Pizarro no se tenía que ir. Correcto, está bien. Y me dijeron, no, es que sí lo tenemos que vender. Claro, porque necesitaban dinero. ¿Y qué voy a hacer yo como director deportivo? Pero ese dinero lo invirtieron en el Guadalajara. Pero como director deportivo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a decir al dueño? No, no lo vendas. Pero buscas otro tipo de refuerzos, buscas dos jugadores de nueve millones cada uno. No, porque tampoco a Cota lo compramos, tampoco a… bueno, a Pizarro se fue. A Alaniz fue un gran gran error. A Alaniz, que ahora ya va. Lo de Alaniz, lo que te quiero decir, como director deportivo, no hay ningún director deportivo en el mundo que lleve y ponga dinero de su bolsa y no hay ningún director deportivo en el mundo que le diga al dueño, oye, invierte más y no me voy. Para nada. oye paco una cosita anda anda pregonando ahora este señor higuera que los argentinos le hace matías y su gente tenían secuestrado al guadalajara lo percibías así no mira yo no no a mí no me lo dijo nunca y yo no lo he escuchado entonces no puedo opinar al respecto pietra pero pero tú la relación si ya estaba desgastada la de matías con higuera por eso lo ven muy desgastada el día que llegaron a presentarme con matías el cuerpo técnico de matías le reclamó a maury y a josé luís higuera la clase de viaje que habían hecho a sear con escala el avión esa fue mi presentación si se dijeron temas o sacaron temas que yo no esperaba escuchar el día de mi presentación con matías yo a matías le dije matías yo vengo a sumar no te desconcentres en la noche tienes un partido importantísimo olvidémonos del tema y después cerramos filas yo le dije matías yo sé lo que estás en lo que estás metido y lo que estás viviendo te pido que este título no se le vaya al guadalajara y matías y yo hicimos un clic en lo deportivo espectacular porque matías es un tipo que trabajando al cien por ciento pocos técnicos como él al cien por ciento entonces tú no percibías que estuviera algo habrá pasado perdón pietra algo habrá más para terminar algo habrá pasado algo pasado para etc Gracias. Gracias. Gracias.